¿Qué tal? Un gusto saludarles. Aquí estamos en el Estadio Jalisco, este inmueble mundialista. Y, bueno, venimos a cubrir un evento. Pero bueno, esto nos trae grandes memorias. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a un estadio a algún evento? Yo sí. Fue precisamente aquí en el Estadio Jalisco. Mi padre me trajo en 1976, tenía 8 años, a ver la final UDG frente al América. Cuando al UDG fue la sensación, el equipo que nació grande diría el inconmensurable Ángel Fernández. Y, bueno, venimos a ganar al América 4 por 0. Y aquella jugada que se va por el extremo, Carlos Reynoso, se quita al portero Calderón y de Rabona hace el gol. América luego fue campeón en el Estadio Azteca. Pero fue mi gran evento deportivo, estadio lleno, pletórico, un ambiente sensacional, disfrutando. Si tú quieres ser parte de estos eventos, sígueme en mis redes sociales y te diré cómo estar en los grandes eventos deportivos. Si tú quieres estar en los grandes eventos deportivos con tu servidor Gabriel Sagún, síguenos en mis redes sociales y ve toda la información y todo lo que tendremos para que tú también disfrutes en vivo de los grandes eventos y participes también conviviendo con los grandes atletas de México y del extranjero.